90 años de funcionamiento humanitario llegaron a su fin para la Cruz Roja Nicaragüense, al ser cancelada por la Asamblea del Régimen Sandinista, que la acusa de golpista. Su administración ahora está en manos del Ministerio de Salud, y sus instalaciones y bienes fueron autodeclarados a pertenencia del Estado. Esto atenta contra el derecho a la libertad de atención, pero también va como un atentado al derecho humanitario internacional. Este derecho humanitario internacional que ha venido ejerciendo la Cruz Roja Nicaragüense durante años, y es por eso que es castigado. Es castigado por participar en un supuesto intento golpe de Estado en Nicaragua, que lo que significa es que brindaron atención médica a las personas que fueron heridas en el contexto de las protestas, cuando los hospitales nicaragüenses negaron la atención. La Cruz Roja es una marca registrada a nivel mundial por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fundada en París, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, Suiza. Por tanto, el ilegítimo gobierno no puede hacer uso de su nombre y emblema, explicó Alex Aguirre, experto en resolución de conflictos. Porque es un símbolo protegido a nivel internacional por una Federación Internacional antigua, más antigua que la misma Constitución de Nicaragua. Claramente, la Federación puede y debe interponer un recurso penal internacional para llamar al Estado de Nicaragua y que se haga cargo de la usurpación de nombre que está haciendo, además que es una violación al derecho internacional. Este jueves, la Gaceta Diario Oficial publicó la creación de lo que llaman Nueva Cruz Roja, abscrita al Ministerio de Salud. ¡Gracias!